La Villa Panamericana y Parapanamericana Lima 2019 quedó lista para que a partir de este lunes 30 de marzo, por indicaciones del Gobierno de Perú, comience a recibir a pacientes afectados por el COVID-19. La instalación, que sirvió de hogar por 17 días de los deportistas de América en ambas competencias, ha sido acondicionada en las dos primeras torres con 900 camas para la atención a los pacientes. Para su habilitación se utilizaron 12 camiones con 100 toneladas de materiales necesarios, en 56 viajes para la implementación de la villa y dejarla acondicionada. El proyecto especial que administra el inmueble se coordinó con el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Ambiente, además de E-Salud, que instaló el equipamiento médico para el inicio de las operaciones. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, señaló que se podrían implementar hasta 3.000 camas en las torres de la villa en caso de que sea necesario y confirmó que el lunes 30 se dará inicio a las operaciones en esta sede de Villa El Salvador.